Es un día complicado hoy en la República Argentina. Estamos todos muy conmovidos, muy sensibilizados y muy preocupados por lo que sucedió en las inmediaciones de la plaza, en la plaza de los dos congresos concretamente, no en las inmediaciones, sino en la plaza de los dos congresos. En horas de la mañana, bien temprano, antes de las 7 de la mañana, nos enterábamos del ataque a dos ciudadanos argentinos, uno de ellos diputado de la Nación, el otro asesor del diputado y funcionario en la provincia de La Rioja. Estamos hablando de Héctor Olivares y Miguel Marcelo Yadón. Dos personas bajaron de un auto que estaba estacionado como esperándolos y los fusilaron. Miguel Yadón falleció, Miguel Yadón tenía 58 años, caminaba ahí junto al diputado Héctor Olivares. Héctor Olivares recibió heridas muy graves, ha sido operado, está en terapia intensiva, hicieron unas operaciones como para salvarle la vida y dejar preparado el tema para cualquier otra intervención. Y la situación es realmente delicada, realmente delicada. ¿Cómo es posible, se pregunta uno, que a metros del Congreso de la Nación, en esa zona de la Ciudad de Buenos Aires, se haya producido semejante ataque? Yo estoy con la piel erizada, en un escalofrío, no se puede creer esto. No se puede creer que eso haya pasado, que haya pasado del modo en el que pasó y en el lugar en el que pasó. Son escenas muy, muy sensibles y de mucho dramatismo. Desde lo humano, principalmente, y desde lo político, con un contenido muy alarmante. Escuchemos a la Ministra de Inseguridad, Patricia Bullrich, a ver qué explicaba del caso. Nosotros vamos a escuchar a la Ministra Patricia Bullrich. Allí se estaba refiriendo al episodio, a lo que ocurría. Como habrán visto, a Yadon lo asesina, un auto que estaba esperándolo. Esas dos personas, una persona mayor y un joven que salen de ese auto, que directamente disparan, que le disparan como objetivo principal a Yadon y logran su objetivo, evidentemente, que es asesinarlo. Y pudiendo haber disparado y asesinado a Olivares, no lo hacen. Olivares queda ahí al lado, primero sentado, tratando de pedir ayuda. Los señores bajan del auto ni lo miran. y el auto se va, a los segundos llega la policía de la ciudad y, bueno, nosotros queremos decirles que ya en contacto con el juez, trabajando al Ministerio de Seguridad de la Nación con la Policía Federal Argentina y el Ministerio de Seguridad de la Ciudad con la Policía de la Ciudad en equipo, hablando constantemente con el juez, ¿creemos que el objetivo concreto era Yadon? Aunque esto, por supuesto, recién empieza la investigación. Bueno, Miguel Marcelo Yadon, 58 años, asesinado. Es un crimen, uno no sabe todavía si ubicarlo en el renglón de un crimen político o no. Es un asesinato a mansalva en pleno centro de la ciudad a un diputado, a un asesor, a un funcionario, en una zona... Yo digo, cualquiera que ingrese al subte ve el despliegue de policías. Yo entro al subte en la cabecera de Retiro y vió 10, 12, 14 policías mirando los telefonitos. Hay un despliegue policial amenazante, amenazante, intimidante. En los últimos minutos se conocían en los medios algunas informaciones que hablaban de amenazas de bombas en subtes y en trenes. No es casual, no es casual que el gobierno de Macri con la ministra de inseguridad Bullrich, con Rodríguez Larreta, con María Eugenia Vidal, machaquen tanto en las últimas horas y en los últimos días con la utilización de las pistolas Taser y la autorización para que esas pistolas que son picanas eléctricas que pueden provocar la muerte, con el aval de ellos puedan ser utilizadas por las fuerzas represivas. Ojo, ojo, estemos atentos porque es un gobierno que no tiene límites, que no tiene ningún tipo de escrúpulos, es un gobierno absolutamente amoral y son capaces de hacer lo que se les ocurra con tal de mantener el poder que les permita seguir saqueando la República Argentina. de la República Argentina.